¿Qué tal amigos de Sería Serrín? Estamos aquí en Cempasuchi, la experiencia desde cerquita, muy cerquita de la Reforma. Vamos a vivir esta experiencia, muchas gracias a Lucharte que nos hace la invitación, que nos hizo la invitación, Lucharte nos hace la invitación para esta experiencia de lo que va a hacer Cempasuchi, aquí cerca de la Reforma, lo volvemos a reiterar, donde vamos a entrar a un camino al desconocido. Acabamos de llegar nuestro mensaje para los seres que se han ido, esta experiencia va a estar por varios meses, pero bueno, vámonos para que nos expliquen y acompáñennos con nosotros aquí en Estrellas del Rey. Para que podamos reunirnos con ellos, una vez más. La flor de Cempasuchi representa la luz del sol, que con su brillo hace un llamado a las almas de nuestros seres queridos que ya no están, invocándolas a visitar nuestras almas de nuestros seres queridos que ya no están, pero bueno, cuando llega la noche, te veo mis sueños, sé que siempre estarás conmigo. Desde que te fuiste, me esfuerzo por juntarnos todos los domingos. Cada vez pasa menos, pero cuando coincidimos, imaginamos qué dirías si estuvieras aquí. Sigo escuchando tu voz y te escribo, aunque no me contestes. Me gusta creer que me digas y que sigas conmigo. No me entregaste a mi altar y dejamos que se baile pendiente, pero basta escuchar nuestra canción para sentirte cerca, que florezcan todos los recuerdos que sembraste. A veces me cuesta creer que ya no estás aquí, pero cuando llega la noche y te veo mis sueños, sé que siempre estarás conmigo. ¡Wow! Impresionante, amigos. ¡Wow! Tienen que venir, ¿eh? Tienen que venir. ¡Madreísima! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a presentar a las personalidades que nos acompañan en esta rueda de prensa, seguramente muchos de ellos ya los conocen, ya los identifican, si no es que a todos. Y bueno, en primer lugar, presento a Lautaro Ramírez. En segundo lugar, Ileana So, directora de Luchaje. Bien, ahora voy a presentar a dos luchadores que nos ponen con su presencia. En segundo lugar, Jaque Maté Jr. Fúnebre. Mil Lápida. Canet Jr. El Brazo Jr. Máscara Sagrada Jr. Tinieblas Jr. Yaluche. Minirey Misterio. Los Payasos Pura Santa. Alebringe Jr. Centauro. Capo del Sur. Hijo de Máscara Sagrada. Presento también a la DJ Yesha. ¡Bravo! Y desde luego, la belleza de la reina de chocolate. Muchas gracias. Pues, agradeciendo nuevamente su atención, el que nos ofre aquí con su presencia, le cedo el micrófono a Lautaro Ramírez para que comience con esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, para comentarles, hemos jugado antes y lucharte han creado esta presentación especial de lucha libre dentro de la experiencia de Victoria Zampasucho, una edición conmemorativa a la fecha de Día de Muertos. Más allá de las ofrendas de altares, existen novedosas opciones de ofrendar a nuestros difuntos y ensalzar la vida. Por ello, en Cepasucho, en la experiencia, te acerca de manera inmersiva al día de la fecha de celebrar y enalteciendo las tradiciones mexicanas con ayuda de la tecnología. Es un espectáculo multidisciplinario que busca recordar y conectar nuevamente con los seres queridos que ya han estado. Una celebración de la vida y la muerte donde todos tus sentidos pertenecen. Un túnel blanco que nos trasladara en mi plan, con recibimiento de tu padre, que nos palestan de forma inmediata visualizando cómo será el paso entre la vida y la muerte, esa trascendencia misteriosa. Que de forma inmediata y emotiva nos recuerdan a nuestros seres que se nos adelantaban. Gran decoración de la tradicional flor de los 20 pétalos naranja, el Cepasucho. En esta experiencia de este sensorial, le sumaremos a la lucha libre mexicana, con un espectáculo llamado Caminos de Inclano, con un toque de Cepasucho en memoria a los que se nos adelantan. Un recorrido emotivo donde los colibríes son un papel fundamental, ya que estos míticos pasajitos multigolores son mensajeros de nuestros seres queridos a la tierra con los míticos. Una celebración de la vida y la muerte donde todos tus sentidos florecerán. Este recorrido estará hasta el 21 de diciembre. También puedes poner la foto con un pensamiento en la lata de la cerveza, podrás orientarte a las bebidas como George Swindler, todas con un toque de Cepasucho. El cortometraje seguro te llegará al corazón. Con una duración de cuatro minutos, filmado en Morelos y CDMX. Cuenta la historia de cuatro personas que han perdido a un ser querido. El sentimiento de extrañarnos y la conexión con el colectivo. Esta exposición podrá disfrutarla aquí mismo en el Monumento de la Madre. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Daltaro. Y bueno, antes, no olvidé mencionar y les ofrezco una disculpa. Nos honra también con su presencia, el que será nuestro anunciador, Raúl Ruiz, la bomba. ¡Qué bueno! Un aplauso para él. Ahora sí, ahora le cedo el micrófono a Ileana Sop, directora de Luchando. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los medios que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que nos honra su presencia. Y bueno, pues hablar de muertos es hablar de México, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Y bueno, también el camino a mi plan. Ese camino que decía la cultura prehispánica que tenemos que recorrer para llegar hasta ese punto. Justamente el camino a mi plan es una de las leyendas prehispánicas más importantes que tenemos en México. Y en esta ocasión el poder fusionar la lucha libre con el Día de Puertos, especialmente con esta experiencia, pues es increíble para nosotros. De la mano, por supuesto, de Mozo Ante, que nos ha invitado y nos ha honrado con esta invitación, para hacer este espectáculo que va a ser algo diferente. No podría yo catalogarlo como un performance, pero tampoco les voy a decir que es una función de lucha libre tradicional. Van a haber ciertos elementos que van a dotar de belleza este espectáculo. Y bueno, esto es con la intención de envejecer nuestras tradiciones. Como hemos visto en muchas ocasiones, pues México es el foco de atención de muchísimos estanteros. Justamente por este tipo de traiciones. Y bueno, este recorrido empieza, ya lo veíamos en las pantallas, la hermosa flor de Cepasuchi, con sus pente pétalos de color naranja. Y bueno, un peculiar aroma que este ha servido para justamente atraer a nuestros seres queridos hasta nuestros altares y que puedan justamente convivir con nosotros. El Cepasuchi fue un papel muy importante, pero también en este camino de mi plan fue un papel importante los cuatro elementos que siempre fueron resaltados en la cultura prehispánica. Estamos hablando del agua, de la tierra, del viento y del fuego. Estarán representados en esta lucha libre, que no será llamada lucha libre, sino más bien serán combates, porque vamos a tener guerreros dentro del plan, personificando justamente todo esto. Y contemplar también que vamos a tener un guerrero, un guerrero, un jaguar guerrero de escena, que estará presentando estos elementos prehispánicos. Los dejo con los cuatro elementos que son los más importantes, tierra es nuestro cuerpo, agua es nuestra sangre, viento es nuestro aliento y fuego es nuestro espíritu. Para que se puedan conectar y muchas gracias. Gracias, señora. Ahora le cedo la palabra a, representando al grupo de luchadores, al maestro Tinierlas Junck. Muchas gracias. Yo creo que ahí me de verdad tienen que me pago, no está muy grandote, pero bueno, muchas gracias por la invitación, Diana. Muchas gracias a todos mis compañeros que estamos aquí con esta gran oportunidad, esta experiencia que nos invitan. Gracias a todos mis compañeros que nos invitan a la lucha libre, y bueno, quiero decirles que la lucha libre, como ustedes saben, es la mejor del mundo para nosotros, es parte importante, fundamental cuando vamos al extranjero. Somos representantes, ¿no? Y la experiencia que yo he tenido es que cuando voy a Europa, me dicen, oye, lo primero que hacemos es ir a la lucha libre y a la lucha libre, y a la lucha libre, como parte de la cultura. Es de nosotros, soy muy orgulloso de ser luchador mexicano, y ahora, bueno, pues este hermoso deporte, que además, con toda esta esencia de la cultura, del color de las máscaras, de la tradición que ha venido desde generación en generación, desde la época dorada, yo digo que son dos épocas doradas, la de Santo Budemo, el cabernario, entre otros, la segunda época dorada, tinieblas y máscaras, el solitario, el doctor Wagner, y esa nueva generación que viene de florentas. Bueno, yo estoy muy orgulloso porque ya en el tema de la lucha libre entran todos los ámbitos culturales, ¿verdad? Y ahora vamos a tener una gran experiencia, este, ahora con lo de Zepalzuchi, que va a ser una parte fundamental porque se va hacia las tradiciones del Día de Muertos, de nuestros antepasados prehispánicos, y bueno, donde van a haber todo tipo de culturas y van a estar, pues, toda la inteligencia de los mayas, aquí tenemos uno, evidentemente que la lucha es del Día de Maya, van a estar los aztecas, los mexicas, y creo que va a ser muy importante con esta, se puede decir, performance, espectáculo, pero lo vamos a adaptar con este gran proyecto. Yo, de verdad, es que he tenido la oportunidad de que la lucha libre le haya adaptado en el rock, y ahora en nuestras tradiciones de este país. Va a ser un orgullo, un orgullo, que la lucha libre que va camino a empezar a entrar, compartirles el significado de esto que es el lugar de descanso eterno de todos los seres que se nos han adelantado, y el grado de los dioses. Va a ser algo inolvidable lo que antes de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, tinieblas. Ahora le cedemos el micrófono al hijo de Máscara Sagrada. Hola, hola. Buenos días a todos los medios que hoy nos acompañan. Y pues como ya lo mencionó y ya nace en un momento, pues este evento, estos combates, están representados por cuatro elementos, como ya lo mencionaron, bestiabra, fuego, viento y agua. Y sobre todo, pues, cuenta la historia, estos cuatro elementos, pues nos ayudan a llegar a un estado donde, pues uno abandona el cuerpo y todas las cosas materiales que tenemos en este mundo para que el alma descanse en un mundo de teatro. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que vivan la experiencia junto con nosotros, porque también, como ya lo mencionó, tinieblas, es algo nuevo. Que la vivan, que la disfruten y que sobre todo, pues, vengan a vivir la experiencia junto con el Mitlán y la lucha libre y luchando. Muchas gracias al Hijo de Máscara Sagrada. Y ahora les damos el micrófono a la belleza, la Reina de Chocolata. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues yo soy Witsigli. Soy un colibrí elegido por los dioses del Mitlán a la Tierra para traerles un mensaje de sus seres queridos que se han levantado. Y quiero decirles que ellos están muy felices y que por favor no se preocupen que cada que me vean, recuerden que ellos los aman. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y disfrutemos de nuestra bendita lucha libre. Y para mí es un honor representar este héroe. Son nuestras raíces. Perdón, estoy muy nerviosa. Gracias. Gracias a la Reina de Chocolata. Y ahora vamos a ceder el micrófono, el uso de la palabra, a Raúl Ruiz, La Bomba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Para mí es un orgullo estar presente en este gran evento porque, bueno, pues ya Miliana había trabajado en dos funciones anteriores y fue una llamada que para mí me sorprendió y de igual manera es un gusto estar aquí. Por eso, señoras y señores, y todos los presentes aquí en esta gran función, en este gran proyecto de Victoria, la experiencia se empazó, Chile. Así es. Yo les digo que en esta ocasión la lucha libre realizará combates entre lo místico y lo mágico. Como bien ya se sabe, estar arriba de un cuadrilátero, sin duda alguna, para estos gladiadores, será un universo diferente, ya que volarán, mostrarán su fuerza y además no se rendirán. Y por eso, juntos vamos a transportarnos al Big Planet. Grandes talentos luchísicos como, sí señor, la leyenda dorada estará desde el inframundo con un puente acompañado, Ineblas Junior y Aluche. Por otro lado, la dinastía del Tigre Blanco se hará presente para sacar sus garras, el hijo de Máscara Sacrada. También, desde el agua hará de las suyas para así llevarse todo lo que encuentre, un acá en Ramírez Junior. Y también, resurgirá una dinastía al barato, que sin duda alguna, dejó una huella incansable en la lucha libre. Y por eso, para representarnos estará el brazo Junior. Y por otro lado, desde tierras aztecas, no podía faltar el hijo de otra leyenda viviente, Kale Junior. Kale Junior. Además, también, para esas tradiciones y el juego de mesa, por supuesto, el hijo de una leyenda viviente, aquí está, Kale Mate Junior. Por otro lado, el campo no se podía escapar de esta gran función, y por eso, hace su presencia con todo el sombrero, el campo del norte. Y también lo acompañará, capo del sur. Yeta también, haciendo alusión a los signos zodiacales, que a todo aquel que no crea. Por eso, aquí está, Centauro. y es el círculo, sí señor, del terror, pero del inframundo, el payaso, Pura Santa, hijo de Pura Santa, y Pura Santa Junior. ¿Y no podía faltar en esta tradición muchísima? Sí señor, aquellos que se encuentran en los cementerios, y por eso, renacerán de sus tumbas para ser de las suyas. Primeramente, lápida, Fúter, y así es como este cartel estará, acompañado de la belleza también, de la reina de chocolate. Bueno, estimados amigos, pues esto es, el cartel que estará, compuesto por grandes radiadores, y espero lo disfruten muchísimo. Ah, sí, cierto, por acá, ya llegó también, el hijo de Alevige Junior, con esos colores, para hacerlos vibrar de emoción. Y por acá, estará también con su presencia, mi Rey Misterio, con todo el poder. Y ahora sí, mis estimados amigos, pues estos son los ganadores que componen este gran cartel y esta gran fusión de lucha libre. Muchas gracias a la bomba por esa presentación tan amena. Y bien, ahora vamos a cederle el micrófono con una sorpresa para ustedes, a Lucha. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues estoy muy contento de ser parte de este gran espectáculo y les garantizo que se van a divertir. Es algo nuevo, es algo diferente y me siento muy orgulloso de representar la cultura antes que nada. y aparte, vamos a tener una sorpresa para todos ustedes. ¡Bien! ¡Bien! Y un pequeño adelanto de lo que se va a hacer. ¿Sí? 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 ¡Sí! Esto que yo estoy haciendo son micro audios de ufonizaciones o en su música con la boca se le conocen como Bigbox. ¿Ok? Así es que quiero que me acompañen con las palmas y dicen así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para que vengan a disfrutar de la música y de unos buenos tragos de la mixología que nos hicieron precisamente. Gracias. Gracias Yesha. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos de favor que cuando se presenten nos digan su nombre, el medio que representan y a quien le dirigen la pregunta 9, el 16 y 21 de diciembre en punto de las 8.30 al terminar obviamente pueden disfrutar de los super beats de nuestra guapísima DJ y los boletos se pueden adquirir en taquillas del recinto y en la página de www.fibarock.com con un costo de 150 pesos todos invitados por favor vengan a disfrutar de nuestras raíces y de nuestras tradiciones gracias